Atrás quedó el niño que interpretaba musicales para Disney. Zac Efron, de 24 años, ha crecido y está cambiando de registro. El actor ha posado para la revista masculina Men's Health, mostrando su cuerpo definido, a la vez que desvela los secretos para conseguir ese físico espectacular. Su papel de militar requería que su cuerpo fuera más definido y varonil, y por eso Zac Efron se puso manos a la obra para fortalecer sus músculos y dar la talla en su próximo proyecto. Sus ojos azules no dejan indiferente a nadie, pero toda la atención se la llevan los brazos esculpidos y musculosos. Destaca en esta portada su nuevo tatuaje. Un par de plumas al más estilo indio navajo decoran la parte interior de su bílpes. Como se puede comprobar, Zac Efron está hecho todo un hombre, y los papeles que está interpretando requieren que cambie de registro. Su próximo proyecto, para el cual se está preparando, obligaba a cuidar su cuerpo de manera especial. Tuvo que ponerse al régimen y tuvo que entrenar al lado de los marines para ganar peso. De hecho, su objetivo era meterse tanto en el papel que decidió pasar unos días en la marina estadounidense. Y el actor aseguró que cuando conoció a sus chicos se alucinó, y es que él era más alto que la mayoría, pero no más fuerte. Sin duda, el actor Zac Efron quiere dejar de lado definitivamente su faceta a Disney, y ha dado el paso para demostrar todo su talento en la gran pantalla, y para ser reconocido por ello, el próximo paso quizás sea aparecer con una chica bajo el brazo.